Esta ley, promulgada hace 30 días atrás por la Presidenta de la República, lamentablemente es letra muerta. Segundo, la ley también contempla que las capacitaciones, que los recursos, provienen de parte del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación que en ningún momento, a través de las seremías de educación de cada una de las regiones, se ha contactado con los municipios. Aparte, la fiscalización y todo el tema sanitario corresponde al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud que debería bajar a través de las seremías de salud. Seremías de salud que tampoco hoy día se han acercado a los municipios a ver cómo empezar a echar a andar esta ley. Lamentablemente, esta ley hoy día también pide tener y buscar caniles para que efectivamente los perros no estén abandonados. Y este es el mayor ejemplo que hoy día no solamente tenemos en la Comuna de Talca, tenemos en la región del Maule. Un canil que hace 15 años tenía 50 perros, hoy día tiene 500. Y hoy día, lamentablemente, pasa por un tema de educación. Educación que tiene que entregar por ley el Ministerio de Educación y hoy día no está pasando absolutamente nada. Adicionalmente, esta ley tiene que tener recursos suficientes. Recursos para un tema de veterinario, recursos del tema de alimentación para los perros que están abandonados. Y lamentablemente, la ley tampoco hoy día ni siquiera existe reglamento y tampoco viene con financiamiento la ley. Por lo tanto, hoy día, grandes deficiencias que yo siento en lo personal y los municipios lo hemos conversado. Necesitamos que la ley no solamente tenga reglamento suficiente, sino que adicional tenga los recursos suficientes para que efectivamente personas anónimas, como es justamente aquí, este canil en la ciudad de Talca, tenga los financiamientos que corresponden. Hoy día, lamentablemente, no tenemos eso y hoy día carecemos de una ley que, lamentablemente, es solamente letra muerta.